El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 26 de Febrero, Salmo 78 No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, Te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.